El tema son costos, es economía, indudable que el dinero en la intendencia no da para venir con el combustible acá a hacer varios viajes y por eso lo vuelcan allá. ¿Hay documentos? ¿Tienes pruebas? Tenemos las pruebas de las fotos y las filmaciones, pero no termina ahí que es un río, una cañada de material que vamos a mostrar, todas cosas de materia orgánica, lamentablemente humana, pero aparte también nos encontramos con residuos hospitalarios, con frascos de remedio que no sabemos qué contaminación tienen, tirado en el mismo lugar, a apenas menos de 6, 7 cuadras del pueblo Villa Independencia, una zona que van a pescar y van a bañarse al río Santa Lucía, cerquita de ahí, que pueden haber niños. Yo creo que esto es una responsabilidad, que lo único que amerita, y por segunda vez lo pedimos, es que de los santos tiene que renunciar. Acá no es culpable, vamos a aclarar, los funcionarios municipales no tienen ninguna culpa, acá recibieron órdenes, acá el responsable es de los santos y es el que tiene que renunciar. Y por estas políticas que están haciendo de medio ambiente, el responsable directo es el senador Enciso, que hoy quiere la reelección sin demostrar que acá lo principal es la vida, la gente lo principal y la salud. Me parece que esto es fundamental, dejarlo claro. Los pedidos informes los hemos hecho con mucho tiempo, Mauricio, y nunca nos respondieron nada exacto. Hoy, el tiempo nos da la razón, cuando le pedimos la renuncia hace un tiempo atrás. De los santos tiene que irse. La administración Enciso, yo creo que se ha hecho agua como está esta barométrica tirando.